Como al conservador del parque regional no le gusta que nos metamos en lo que él considera su trabajo, cambió el pliego de condiciones técnicas para forzar a la nueva adjudicataria, la empresa AEMA Hispánica, a que nos cambiara la categoría profesional. Nosotros ya habíamos estado denunciando esta situación de la no adecuación de categorías porque nos tienen contratados como vigilantes, sin embargo hacemos tareas de técnicos. Además que nosotros tenemos la titulación. Y al final, la empresa siendo presionada por el conservador, al no aceptar nosotros este cambio de categoría, ha procedido a mi despido procedente, según ellos. Somos dos compañeros dentro de este equipo de trabajo que estamos afiliados a la sección y llevamos años reivindicando mejoras en el parque regional, tanto laborales como del propio espacio natural protegido. Nosotros venimos realizando un trabajo como vigilantes, yo en mi caso desde el año 2003, los primeros años, o casi diría que meses, tampoco estaba muy clara la figura de vigilante, pero era exclusivamente vigilancia, o casi exclusivamente, ¿no? Luego ya se incorporó una caja en el coche donde llevábamos una herramienta para pequeñas averías. Y luego ya hacíamos análisis de agua. Y luego ya que, y ya de paso, y así acabamos teniendo, pues a lo mejor, 30 o 40 funciones, que vienen algunas de ellas, no todas, reflejadas en los pliegos de prescripción del parque regional. Durante estos 15 años yo he pasado por 8 empresas. Cada año, cada dos años, viene saliendo antes a concurso, ahora es prácticamente una subasta, el más barato se lo lleva. Y vamos pasando de empresa a empresa. Y desde el año 2007, que es, bueno, 2008, que es cuando acaba Traxa, que estuvo los primeros cinco años en el parque, entra ya la empresa privada, pura y dura, que en este caso fue Eulen, y a partir de entonces nos venimos rigiendo por el convenio de la jardinería. Y en ese convenio hay una cláusula de subrogación por la cual, digamos, tenemos cierta estabilidad. Desde que AEMA, bueno, vinieron un representante de AEMA, que es Manuel Segovia, en diciembre del 2017, a hablar con nosotros, ya le dijimos la situación en la que estábamos, que habíamos denunciado a la anterior adjudicataria, a la Traxa, en encomienda de gestión, y con el hecho, que era la anterior, también le habíamos hablado de las categorías profesionales. En septiembre de 2017 denunciamos nuestra situación, exigimos una adecuación de categorías. Queremos que nuestra categoría sea acorde a todo lo que venimos realizando. Entonces hay dos formas de resolver esto, o adecuar la categoría, que es algo que no quieren, ni la empresa ni la administración, o directamente nos cargamos la categoría. Y me encuentro con que después de 15 años de vigilante, ahora resulta que no hace falta vigilantes en el parque regional, porque según la comunidad, en declaraciones a Telemadrid, eso de la vigilancia lo hacen los agentes forestales. Claro, la pregunta es, entonces, ¿qué estaba haciendo yo estos 15 años? Si los que vigilaban eran los agentes forestales, este dinero que me ha pagado la comunidad, entiendo que es un desfalco, un despilfaro, ¿no? Me han estado pagando por hacer algo que no estaba haciendo, porque lo hacen los agentes forestales, no somos los vigilantes los que vigilamos. Entonces, parece causa-efecto. Movemos un poquito la cuestión laboral, reivindicamos aquello que consideramos que es justo, y el conservador del parque dice, pues mira, lo más fácil es me cargo la categoría, la función, la figura del vigilante, y así ya aquí no hay nada que protestar. Ellos, bueno, lo que hacen es remitirse constantemente al pliego, diciendo que ellos están obligados por la consejería, bueno, en este caso por el conservador del parque regional, que se llama José María González Alcalde, que es personal laboral de la administración pública, un puesto a dedo, y él nos insiste en que él no puede hacer otra cosa, porque no podemos estar trabajando como vigilantes, haciendo otras categorías que no son las de vigilantes. Sin embargo, pues nada, él considera que no somos técnicos, que las funciones que hacemos, que no tienen idea de lo que hacemos, porque ninguna de las empresas en el parque regional toma partido de las decisiones de la gestión. Ellos se basan en pagarnos las nóminas y en tramitar la seguridad social o cuando damos los permisos de vacaciones. Sin embargo, dice que nada, que él está obligado a ponernos en otra figura. Sospechamos que está detrás el conservador porque se quiere quitar de en medio a dos personas que estamos reivindicando mejoras laborales y sobre todo que este espacio natural protegido esté mejor de lo que está. Nosotros no podemos aceptar una categoría que no sea esa mientras no tengamos la resolución de ese juicio, porque sería ir en detrimento de nuestros derechos, evidentemente como trabajadores. No podemos aceptar que ahora, después de 15 años, en mi caso, se me cambie de categoría y a una peor. Y en esas estamos. Cuatro compañeros sí que han aceptado y dos, evidentemente, no hemos aceptado porque creemos que no son esas las categorías acordes a lo que veníamos realizando. El conservador del parque regional, bueno, ha sido el único conservador del parque que ha tenido este espacio natural. Está ciertamente molesto porque hay dos personas que nos estamos metiendo en lo que él considera su terreno. Entonces, cuando ya también se hacen preguntas en la Asamblea de Madrid referente a cómo está el parque regional, porque no tiene sentido que este espacio natural protegido no tenga un PRUF, que es un plan rector de uso y gestión, que debería tenerlo, porque es donde se tienen que basar los ayuntamientos para, por ejemplo, hacer sus planes de ordenación. Que un parque como este, que está desde el año 1999 declarado como tal, no tenga una casa del parque, un centro de interpretación, algo similar para poder hacer educación ambiental, no tiene sentido. Tenemos un amigo también que hace estudios de fauna y nos decía lo mismo, dice, tened en cuenta que cada vez que hay un conocimiento acerca de algo te pueden preguntar por ello. Si tú no sabes ni siquiera qué especies viven en nuestro río, nadie te va a preguntar si el río va a mejor o a peor, porque como esa información no se sabe, pues cuanto menos se conozca del parque, mejor. Por eso no tenemos casa del parque, por eso no difundimos los folletos, por eso tenemos órdenes directas de que a la gente le digamos que se descarguen en PDF las rutas, en vez de entregarlas a nosotros en papel, que ya las tenemos, que se han pagado con dinero público, que el año pasado se gastaron más de 5.000 euros de dinero público en folletos y gorras que nunca van a salir de sus cajas. Nuestras sospechas son varias, una de ellas es que a él no le gusta que nos metamos en lo que él considera su parque regional, porque esto parece que es su cortijo, y cuanta menos gente lo conozca, mejor, menos trabajo tiene él que hacer, y más libre se puede ver para hacer lo que a él le apetezca. Y luego, por otro lado, el hecho de que se esté subcontratando la educación ambiental, la exposición, la colocación de esta exposición del parque regional o hacer los huertos en las residencias, también nos hace sospechar que se puede hacer de manera paulatina el ir haciendo que cada vez haya más empresas que formen parte, empresas privadas, de un dinero público, que es el de la administración. Porque está bien recordar que el pliego de condiciones tiene muchas partidas abiertas. Entonces, sospechamos que ahí es donde más se puede llevar la empresa privada, más dinero público, porque claro, evidentemente, cuando hay un intermediario, pues va a subir ese presupuesto. Y en todos estos años, en mis 15 años, he asistido a momentos lamentables de mamoneo y ver derroche de dinero público, que daría para una mini-gurtel, porque el parque regional, afortunadamente, maneja un presupuesto de un millón y pico de euros al año, que no da para grandes escándalos públicos, pero que la gestión no viene a ser muy distinta de lo que se ve en otros casos de corrupción. En el parque regional del río Guadarrama tenemos unos valores maravillosos. Hay zonas en las que son preciosas y la naturaleza es tan magnífica que consigue que cuando menos intervención humana haya, mejor está. Sin embargo, llevamos arrastrando puntos negros de vertidos durante muchos años y no se está haciendo nada por solucionarlo. Que haya muchos frigoríficos en el río también da que pensar que la cadena de custodia se ha perdido, porque esos tendrán que estar en un punto limpio y no están yendo. Pues lo mismo hay que tirar del hilo y preguntar cómo están consiguiendo las personas que se dedican a la chatarra esos frigoríficos. Y más allá, claro, que no necesiten tirar de frigoríficos para poder vivir. Luego tenemos las aguas residuales. En temporada de lluvia no se depura ningún tipo de agua. Se van a mezclar las aguas de alcantarillado con las residuales. Y que tengamos toallitas, bastoncillos, compresas, todo tipo de residuos en el río Guadarrama es gracias a eso. A que no hay una educación ambiental en la que nos estén diciendo a la ciudadanía que el retrete no es un cubo de basura. Tenemos urbanizaciones que se están otra vez activando porque aunque hubo un parón con la mal llamada crisis que para algunos ha sido una ventaja ahora otra vez vuelve a funcionar. En Boadilla del Monte las urbanizaciones están al límite de espacio natural protegido. No se está dejando una zona de ecotono en la que haya una transición de un sitio para otro. Hay también campos de golf que están invadiendo el cauce del río Guadarrama y también está paralizado, no se dice nada. Tenemos especies protegidas en las que lamentablemente el año pasado pues sí que en un aprovechamiento forestal se taló un pino donde había un nido de águila imperial ibérica una especie endémica de la península. El trasfondo es que estamos reivindicando. Evidentemente, como te he dicho antes lo que se busca en el parque regional y en tantos otros ámbitos de trabajo es la paz social, ¿no? Que las cosas salgan bien o mal eso es algo, digamos, anecdótico. Y más en el parque regional. En el parque regional las cosas se pueden hacer rematadamente mal y no pasa nada porque es polvora del rey. Pero lo que no podemos es permitirnos titulares. Titulares ya sea en el ámbito de la gestión del parque ya sea en el ámbito laboral. Nosotros ya llevamos un tiempo siendo incómodos para sobre todo el conservador del parque regional. En febrero, salgo en Telemadrid el 3 de febrero reivindicando que no hay vigilancia los fines de semana ni festivos desde hace más de un año pero que desde diciembre hasta ahora ni siquiera entre semana está esa vigilancia que eran las labores que veníamos desarrollando. Y además diciendo que estábamos trabajando como jardineros en un parque urbano de Moraleja del Medio que es uno de los municipios que pertenecen al parque regional o haciendo tareas en el vivero del propio parque. Pues es el día 3 cuando salgo en Telemadrid pues el día 7 es cuando se me es despedida. Además se me despide diciéndome que mañana no vaya a trabajar que vacíe mi taquilla y que se me paga el preaviso lo cual pues a mí me deja bastante boquiabierta porque si nos están quitando dinero a los trabajadores de las nóminas porque dicen que no llegan y que la Comunidad de Madrid no les está pagando lo que ellos consideran que debería ser pues no se entiende que a mí me paguen ese preaviso. Por eso sospechamos que ha habido urgencia en mi despido dado que había salido ya en los medios de comunicación y eso estaba molestando mucho al conservador del parque. Sol es de las pocas personas que se cree el parque regional. Yo prefiero estar dentro del parque regional y seguir luchando para mejorar este espacio natural protegido porque llevo muchísimos años no solamente trabajando aquí sino que con anterioridad visitándolo y adorando este espacio natural que tiene que ser conocido y disfrutado. Ahora mismo estoy hablando con muchos ayuntamientos porque están todos muy interesados en saber qué es lo que pasa con el parque regional y me estoy encontrando con muchas personas que están encantadas con escucharme porque desconocían muchas de las cosas que les estoy diciendo y tienen muchas ilusiones por retomar este espacio como nuestro. No sé si eso también tendrá que ver el que alguien se crea que esto merece la pena defenderlo dentro de una administración para la cual el medio ambiente no es más que una molestia una incomodidad, un estorbo eso es también una de las cosas que tiene que ver el que ella se lo crea e intente que otros se lo crean. Mejorar un espacio natural protegido se tarda mucho pero en destrozarlo se tarda muy poco.